Un juzgado de Tarragona está investigando a la condenada por el crimen de la Guardia Urbana Rosa Peral y a su padre por presunta ocultación de bienes después de transferirle en la casa y el coche a su progenitor poco antes de ser condenada por el asesinato de su pareja. La jueza ha citado a padre e hija a declarar este 24 de enero porque Peral supuestamente habría cedido su casa a su padre pocos días antes de que el Tribunal Supremo la condenara en firme a 25 años de cárcel por el asesinato de su pareja un agente de la Guardia Urbana según ha avanzado la vanguardia. Se ha aceptado la querella presentada por los familiares de la víctima al considerar que puede haber indicio de delito de alzamiento de bienes al haber donado a su padre la casa de la que era propietaria para así no tener que indemnizar a los familiares de la víctima. La sentencia que condenó a Peral y a su amante, Albert López, por el asesinato a 25 y 20 años respectivamente, fijó que ambos debían pagar conjuntamente 885.000 euros a los familiares de la víctima y que en caso de no tener el dinero, desembargarían sus propiedades.